Vamos ahora, Feli, con uno de los más vistos, de los videos más vistos en las redes sociales Momentos Desgarradores. Vean ustedes este video, es de un padre que despide a su hija antes de irse del país. El padre se arrodilla para despedir a su hija, él la besa, la abraza, la alza. Él está en ese momento con su esposa, llora inconsolablemente hasta que la niña finalmente resulta su vida en el bus. Él la despide, como ven, le está poniendo su gorrito, es un padre desconsolado despidiendo a su hija que se va a otro país para protegerse de la guerra. Vean ustedes el amor, el cariño que despide a su hija. Resulta ser que los informes dicen que este hombre es de origen ruso y que en realidad estaba despidiendo a su hija porque él se va a unir a las filas militares rusas. ¡Wow! Siempre hay una historia que no imaginamos, ¿no? Detrás de una imagen. Y bueno, de verdad que la gente ha buscado de todo y hasta aprendemos de historia, Sonia. Así es, felicidad. Eso es lo más teniente en las redes sociales. Tristes noticias, pero ¿qué vamos a hacer? Gracias, felicidad. Muchísimas gracias por estar aquí, Sonia. Gracias. 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 Gracias por ver el video.